No te enojes. Si no te lo conté fue porque no quería preocuparte con la llamada de Fernanda. No quiero que esa mujer se siga metiendo en nuestras vidas, Ángela. De todas formas, lo tenías que haber contado. Bueno, si tienen que hablar, yo mejor me voy. No, no te preocupes. Ustedes tenían planes y yo me tengo que ir a trabajar. ¿De veras no te molesta que vaya a entrenar con Laura? Ay, por favor. Pero la próxima vez, sea lo que sea, me lo dices, ¿sí? No quiero secretos entre nosotros. Vale. Te dijo no más secretos. ¿Hasta cuánto te piensas callar? No. 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 No.